¿Te gustaría volver a los años dorados de Dark Core y de donde no existían los LF4s, Prometheus, B03, Apiceus y el juego no era tan pay to win como lo es a día de hoy? Pues te presento Space Edge, un juego multijugador que mediante un mod fanmate nos permite transportarnos a los años 2008-2009 de Dark Core para revivir las peleas épicas pegando a 5000x3 y en donde la estrategia de combate era lo más importante. Para poder jugar es sumamente sencillo, papu, solo debes ir a la descripción de este video y unirte al servidor de Discord oficial de Space Edge, lo descargas, lo ejecutas, te registras y listo. Por otro lado, si quieren jugar la versión con gráficos de Dark Core y que están viendo de fondo, puedes descargarla mediante el enlace que dejé en la descripción de este video. Además, los invito a unirse a mi clan Familia Zappi para obtener beneficios exclusivos a futuro y un besito en el ojete. Si me ha que decir, papu, se los espero a todos en los mapas de Space Edge. ¡Hola, muy buenas, chicos! ¿Qué tal está, papu? Bienvenidos a un video nacional, Ignacio Zappi, chicos, un nuevo capítulo de nuestra serie Zappi News. Pero antes de comenzar me gustaría desearles un feliz día a todas las mujeres y a todos los que ocupan Pemkamu, chicos. Ese es su día, así que aprovecho... ¡No, no, no, no! Mentira, chicos, me he equivocado, me he equivocado. Por favor, no me funen, no me funen. Estuvo ahí un poquito con el calambre cerebral. Así que, por favor, no me funen, chicos. Retiro lo dicho. No deseo feliz día de una puta mierda, ¿vale? Así que, por favor, no me funen. Ignacio no quiere ser funado, ¿vale? Vamos a estar hablando sobre lo que vendría a ser los acontecimientos diarios de la semana, chicos. Como siempre, desde el 8, es decir, desde hoy día hasta el domingo 14 de marzo. Así que, chicos, comenzamos. Y ya, ya saben, chicos, hoy día hubo lo que vendría a ser cofrecitos de obsidiana. Cofrecitos especialmente pensados para los diseños de nave. Si quieres sacarte ahí un diseñito para tu nave que se ve ahí todo guapa, todo hermosa, todo maravillosa. Tienes que abrir los cofrecitos de obsidiana, ¿ok, papus? Mañana a 9 se repiten los cofrecitos de obsidiana, papus. Pero el día a 10 cambia y vienen los cofrecitos rojos y azules. Cofres especialmente pensados para diseños de pet, ¿ok, chicos? Para la mascota, para el perijo puta que va hacia el kamikaze y va a explotar al otro lado del mapa. Bueno, pero si quieres que se vea bonito, tienes que abrir los cofrecitos rojos y azules. El día 10 de marzo y también el 11 de marzo. Cofrecitos rojos y azules. Luego tenemos el día 12 de marzo, chicos, que vendría a ser el día del Zeus o el día de los cofrecitos dorados. También llamado de esa manera, donde te dan piezas del van número 10, el van Zeus. Y te puede ser también el Zeus completo, los cofres dorados. Pero es muy poco probable que te salga. Y creo que es más probable que te lleve tu base, que vuelvan y que sean muy felices por una familia. Antes que te salga el puto Zeus completo. Pero también va a ser día de los cofrecitos rojos y azules. El día 12 de marzo. Pasamos al día sábado 13 de marzo, mami crece. Que vendría a ser día de los cofrecitos rojos y azules también. Pero también va a ser día de recompensas especiales en puertas galácticas. Y también día de el cronos. Para las personas que se quieran ahí armar la puertecita cronina, yo quiero la corona. Bueno, el día 13 de marzo. Las piezas que te dan las puertas galácticas que vayas terminando se van a duplicar para tu puertecita cronos. Si haces una lambda, por ejemplo. En lugar de darte una pieza para cronos, te van a dar dos piezas para cronos. Para que saques tu colorita, para que saques la Saturn. Para que saques el plano de vano en Spartan, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos, chicos, al día 14 de marzo. El día domingo 14 de marzo, chicos. Que va a ser día de los cofrecitos del apocalipsis. Cofres en los cuales te puede tocar el lápiz completo, el Zeus completo. Y muchísimos diseños visuales para lo que vendría a ser los van. Así que si quieren diseño para su mano, quieren lápiz y el Zeus completo. Lo que va a ser todo el apocalipsis es la opción para ustedes. Va a ser también día de recompensas especiales en puertas. Día de doble recompensas en puertas galácticas. Y también día de el nuevo LF4 o New LF4 Day. Así que si quieren LF4 por allí. Aunque hoy en día recordad que los mejores láser no son los LF4, son los Prometheus. Tienen que esperar al día domingo, chicos. El día domingo 14 de marzo. Para poder abrir los cofrecitos verdes. Y que tengan más probabilidad de sacar sus LF4. Así que ya saben, chicos, ya saben todos los acontecimientos de la semana. No hay excusa. Y tienen que más o menos programarse. Ya voy a guardar las llaves para tal día. Me interesa guardarla para otro día. Que no el tema del LF4, que el tema del Zeus. Y ya se pueden organizar de la mejor manera que quieran ustedes. O la manera que sea más apta para usted. Más óptima para ustedes. Según la clase de jugador que sean. O según la cuenta que tengan también. Hablando de cuentas, chicos. Recordad que la descripción tiene más que no de compra de cuentas. Por ahí pueden comprar la cuenta que más les guste, chicos. Es 100% confiable. Pueden comprar si son de Chile, si son de España, si son de Hungría. Si son de Alemania, si viven ahí en Irak. En cualquier lugar pueden comprar. Ok, chicos. Si son de fuera de Chile pueden comprar mediante MoneyGram. Y si son de Chile pueden comprar mediante Transferencia Bancaria. O Cuenta Run. Son procesos igual rápidos. Así que no van a tener ningún tipo de play que es 100% seguro. Así que, chicos. Me callo 30 millones de años. Y no sé por qué que me tienes aquí traumado. Que no descansar, que no dormir. Y con tu voz no puedo hacer nada de eso. Así que, chicos. Me callo 30 millones de años. Y nos veremos muy pronto. Eso sí. En un nuevo videíto. Recordad apoyar siempre con un me gusta. Compartir, suscribirse, tener campanita. Y lo que siempre digo en cada uno de los videítos. Se me cuelan muchísimo, chicos. Y hasta el próximo videíto. Chao, chao, papus.